Que hay 12 puntos ya de almofras saludables que se han implementado en diferentes mercados o centros de abastecimiento importantes municipales, como ser 3 en el mercado Abasto, 3 en el mercado Montualista, 1 en el mercado 4 de Noviembre, 1 en el mercado Florida, 1 en la terminal Bimodal, 1 en la Ramada, 1 en Alto San Pedro, que es el mercado Santa Rosa, 1 en el mercado Ramapa, haciendo total de 12. Vamos a implementar 5 puntos más, que es 1 en los bosques, 1 en la rotonda del plan 3000, 1 en el mercado Belén y 2 puntos muy importantes que van a atender en la Feria Barolindo, que eso ya proyectándonos para el tema del Navidad Año Nuevo, que van a ser bastante importantes estos puntos porque de esta forma vamos a garantizar de que los residuos sean dispuestos en los contenedores orgánicos verdes, en los contenedores amarillos, el tema de los inorgánicos o reciclables y vamos a pensar también de que los residuos no sean dispuestos o tirados en los canales, vamos a coordinar con acción vecinal, con la seguridad ciudadana y con tráfico y transporte para que de esta manera garantizar que estos centros de comercio, de venta, sean garantizados el tema de la disposición de seguridad de los residuos.